Bienvenido a Vuelo de las Cripto. Espero que tuviste un excelente día hoy. Y hoy, miércoles, primer de julio, un nuevo mes. Había mucho, mucho, mucho movimiento en los mercados y mucha noticia buena que te va a interesar. Si te interesan las criptomonedas, vamos a entrar inmediatamente al contenido. Miramos, hoy Bitcoin subió 1.52%, rompió una barrera muy, muy, muy importante, la de 9200 que estaba como una resistencia ahorita. Sirve como soporte. Yo creo que ya el precio no va a bajar más de 9200. Ethereum también subió bastante, que me hace feliz porque tengo una buena posición en Ethereum. Ripple también subió, Bitcoin Cash subió, Bitcoin Satoshi Vision muy poquito, Litecoin sí mejor, Binance casi 3% y Cardano. Cardano, vamos a tener ahorita algunas noticias. Acuérdate, hace unos días te dije que compres Cardano. Mira los videos, hace unos 3 días te lo dije, inclusive una persona me puso un comentario. 12.2%. 0.2%, entonces, ves, hay que hacer caso, perdiste ya tus ganancias por no hacer nada. Bueno, ¿cuáles son los ganadores? Mira aquí, 194, los altcoins, hoy no se movieron mucho porque cuando el Bitcoin sube mucho, los altcoins no tienen esos movimientos bruscos. Pero sí, Mesefa, SmileyCoin, wow. Bueno, tú estás viendo que hay aquí monedas muy pequeñas con luego también capitales y las capitalizaciones muy pequeñas. Y también los perdedores, hoy 38%, 34%, Infinitum, Get Protocol, 27%, es bastante poquito que están realmente bajando aquí estas monedas. Un día muy bueno. ¿Qué tenemos hoy? Muy, muy buenas noticias. Primero, en Inglaterra, 1.2 millones de personas dicen de tener Bitcoin o otras criptomonedas. Cardano, Cardano hizo su upgrade, su upgrade Shelly en su blockchain que le permite ya staking, que tú simplemente guardas Cardano y sube el precio, te produce más y por eso subió el precio ahorita. Y abogados, abogados, abogados en Estados Unidos van a acceptir Bitcoin. Imagínate, abogados en Estados Unidos. Y tu vecino todavía dice que Bitcoin es una estafa, ¿cierto? Ok, ok, pues tú sabrás. Aquí los abogados en Estados Unidos dicen, aquí como ejemplo van a usar los, aquí, Norte Carolina, Nebraska, New York City, Washington, D.C. Sí, la barra de abogados está publicando una ley, una propuesta que le permite aceptar esas criptomonedas. Entonces, ahorita los abogados legalmente pueden recibir pagos en criptomonedas. Y tú estás viendo cada día otra noticia importante, porque no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de una tienda, de un supermercado, estamos hablando de abogados en los Estados Unidos. ¿Te suena? Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Luego, Cardano. Cardano hoy subió 12%, 12%, que bueno, tuve yo una posición en Cardano y le había puesto un, un take profit, recibir ganancias. Y sí, afortunadamente sí cerró la posición y sí gané bastante en esa posición, lo que me hace muy feliz porque, pues obviamente, este mercado, en los próximos 18 meses, a mí me va a pagar una vida muy, muy, muy cómoda. Tú, no sé, tú puedes seguir mirando, trabajando todos los días y luchando y no sé qué tanto haces. Entonces, yo voy a invertir cada día en mis criptomonedas. Yo me informo cada día cuál moneda tiene alguna noticia, algún cambio, alguna aceptación en cualquier lado, alguna alianza y invierto mi dinero. Y mira, si tú checas hace tres días, checa mi video, hace tres días estaba recomendando de comprar Cardano. Y 12%. Hazte cuenta, si hubieras tú invertido 10.000 dólares, te hubieras ganado en tres días 1.200 dólares. 1.200 dólares. Ahora dime tú, ¿cuánto tiempo te bajas por 1.200 dólares? Así es, y Cardano va a subir más y más y más y más. Realmente este update que iban a hacer, lo hicieron anticipado. Querían hacerlo más tarde, pero bueno, así es este mercado. Ahora, 1.9 millones de personas en the UK, United Kingdom, Reino Unido, tienen Bitcoin o otras criptomonedas. Y imagínate que eso es una, eso son 3.86% de la población. 3.86% es bastante, ¿sí? Son casi de 100, casi 4 personas que tienen criptomonedas. Entonces la aceptación está creciendo más y más y más y más. Y la verdad, yo todavía no entiendo cómo existen personas que aún no están confiando en las criptomonedas. Cómo todavía piensan que podrían perder todo su dinero, ¿sí? Obviamente existen proyectos, existe en el mercado mucha, mucha, mucha basura, como dijo aquí el Angel Investor 99%, es basura. Eso sí, sin duda. Pero si tú te informas, si tú miras contenido como este aquí, puedes tú con una muy alta probabilidad hacerte una fortuna. En los próximos 18 meses te recomiendo, bueno, yo lo hago, yo lo hago, no te lo voy a recomendar porque no, no, no soy asesor, licenciado, ¿no? Con un permiso, asesor financiero, no lo soy. Soy experto en blockchain y criptomonedas, pero no te puedo dar consejos para invertir. Yo te digo lo que yo hago, yo voy en los próximos 18 meses estar pegado a la computadora, mirar qué está pasando, pagar dinero para recibir información, recibir información. Yo pago por eso. Y muchas de las informaciones como de Cardano, como las monedas DeFi, te las estoy compartiendo aquí. ¿Ok? Totalmente gratis. Entonces, si ahora todavía no puedes tomar una decisión, créeme, créeme, créeme que te va a doler. Y bueno, ni modo, estás viendo que la aceptación cada día sube de las criptomonedas. Y vuelvo y te repito, las monedas DeFi, De-Circularized Finance, financiamiento descentralizado. Eso va a ser cien veces este valor, cien veces. Si tienes por algún lado diez mil dólares, investiga bien, mira bien cuáles monedas. Inviérdelo bien en diferentes y créeme que es posible que se multiplica por cien, que haces un millón. Bueno, ya lo sabes, si quieres aprender más de criptomonedas, arriba, abajo ves unos enlaces de mis libros. He publicado ya varios libros en Amazon. Puedes leerlo gratis, puedes comprarlo como tú quieres. Dame un like, por favor. Eso es muy importante. Dame un like. No te olvides de darme un like. No te vayas sin dar un like. ¿Por qué? Porque yo quiero que este contenido se muestra más y más y más a más personas. Más personas lo siguen. ¿Por qué? Porque mi plan es de ayudar a más y más personas de entender este mercado y de perder el miedo y de cambiar su vida. Gracias por eso. Cualquier cosa que tú quieres saber, si quieres empezar a invertir, yo también muy pronto voy a tener mis cursos. Lo estoy preparando. Déjame un comentario. Yo contesto todos los comentarios o escríbeme. Mucha gente me escribe mejor de privado, pero también deja un comentario para que otras personas vean que estamos moviendo. Muchas gracias y espero de verte mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.